Era día de fiesta y también lo fue en Valdebebas. Y ahí estaban ellos, varios centenares de aficionados del Real Madrid para... Para ver entrenar al Madrid. Allí iban llegando familias, mayores, pequeños, paseando por las instalaciones de la ciudad Real Madrid de Valdebebas hasta llegar a las gradas de los campos 1 y 2, desde donde iban a asistir al entrenamiento de su equipo. Equipo al que recibían así. Ovación cerrada cuando saltaban al campo los futbolistas blancos, ovación general y también alguna individual. Ataviados con sus equipaciones madridistas vimos camisetas prácticamente de toda la plantilla. Ozil, Kaká, Ronaldo, Ramos y también Mourinho, que son habituales los aficionados madridistas que se imprimen el nombre de un míster al que también veían muy muy cerquita, dando instrucciones a sus futbolistas. Entre los favoritos de la grada, también mucha variedad. A mí me gustaba más a Kaká. A Xavi. Yo a mí también Xavi, no sé si es el que me gusta. ¿Por qué? Porque yo como también juego al fútbol y juego en la misma posición, pues me gusta esa posición. Pues a todos, a Casillas, a los internacionales. Especialmente Iker Casillas y Sergio Ramos. Pues Ozil. Ozil y Cristiano. Cristiano. ¿Y quién más? Y Ozil. Y también a Mesma. Y también a Sergio Ramos y a Kaká. Quiero ver a Pepe y a José Mourinho. Estos eran los rostros de ilusión en unas gradas que celebraban cada jugada del equipo. Tanto las paradas como los goles. Kaká y Morata con sus tantos de jugada hacían así las delicias de los aficionados presentes. Aficionados impresionados por ver a los jugadores y también por conocer Valdebebas. Bien. Muy grande. Muy impresionante. Muy bien. Sí, muy grande. Tanto les gustó que alguno hasta quería saltar al terreno de juego. Quiero jugar al fútbol ahí, ¿no? ¿Puedo? Sí, ahí. Aficionados fundamentalmente de Madrid, pero también de otros lugares. Bueno, somos de Perú. Mi padre y yo somos de Perú. Yo soy francesa, pero vivo en Madrid desde hace muchos años. Claro. ¿Y por qué habéis venido aquí? Pues mira, con nuestros nietos, que estos dos son forofos del fútbol. Están jugando en la fundación y les gusta muchísimo. Pues sí, vengo de Murcia, de Lorca. Mi Madrid, pues, siempre será mi Madrid. Pues precisamente, por Lorca. En su tierra, Murcia jugó una leyenda blanca que este 12 de octubre cumplía 50 años. Miguel Porlán Chendo, actual delegado del equipo, y mito que jugó en el Real Madrid 16 años. El regalo. Ya has dicho que el regalo ha sido el compartir, ¿no? Con mi segunda familia este entrenamiento y a los seguidores, pues, el facilitarle el que estén disfrutando de estar con sus jugadores, estar cerca y que les firme. Y pues todo es siempre bonito, ¿no? Todo es más agradable, más todavía el día. Este año, como todos los años, ¿no? El Madrid aspira siempre a conseguir sus objetivos. Sus objetivos son ganar siempre. Ganar la Liga, ganar la Copa y ganar la Copa de Europa. Un día especial no solo para Chendo, sino también para otros dos jugadores, Karim Benzema y Nuri Sahin, que recibían estas ovaciones por parte de la afición blanca. Y es que hay muchísimas ganas de ver debutar a Sahin con el Real Madrid y de disfrutar de nuevo de los goles de Karim Benzema. Nada mejor para seguir con sus recuperaciones que el cariño que recibieron de la grada. Cariño y aplausos que los futbolistas devolvieron en forma de autógrafos, saludos y hasta algún regalo, como el peto. De hecho, Granero terminaba sin la sesión después de sus obsequios a la grada. Gorras, banderas, camisetas, petos. Recuerdos de un día en el que el Real Madrid preparó el partido del Betis, muy bien acompañado. El Real Madrid es un muy buen equipo, nos gusta mucho cómo juega y pensamos que este año vamos a ganar todo. La felicidad por esta jornada de puertas abiertas no fue solo para los aficionados, también para unos jugadores cuya sonrisa lo decía todo.